La Vida La Vida me ha llevado a escribir casi 400 canciones, la hemos grabado de las más calificadas en 14 discos y bueno, súper feliz porque este es un concierto donde cuando se dio la oportunidad dijimos bueno, vamos a hacerlo con Supertenedores que hace muchísimo que hacemos cosas con Willy Barrera, Silvia Garat y todo este grupo de gente maravilloso que se ocupa de los chicos y bueno, y aparte se me ocurrió ya que estoy en una etapa de mi vida donde comparto mucho de las canciones y me buscan mucho por lo que yo escribo, compartirlo con más de 16 músicos invitados, cantantes que van a venir hay músicos de mucho renombre que van a estar, no me puedo poner a mencionarlo porque me voy a olvidar algunos seguro pero bueno, están en todas las redes, tengo que mencionar a Alejandro Danzelo que es amigo del alma de toda la vida a Sandra Crivelli que es de la ciudad, a Nati Britos y un músico de primera línea a nivel nacional como Rolly Ureta que fue productor nuestro por muchos años y ahora está tocando con la gira de Soda Estella así que es un súper valor para este concierto, un gran amigo y vamos a estar ahí en la sala Melanie, les recuerdo que las entradas pueden estar en el canal 10 la indicación de supertenedores ha sido cambiarla por un litro de leche en polvo, bien simple si quieren llevar más no hay problema y también en el teatro, el teatro es la sala Melanie, es bien central, es San Luis entre San Martín y Rivadavia así que bueno, contentos, hay mucha energía, sé que se han volado las entradas así que apúrense, me encantaría que vengan todos ojalá hubiéramos pensado en un teatro más grande, pero bueno, se dio así, es una sala más o menos chiquita pero bueno, estamos felices de estar aquí, sé que hay mucha gente interesada y eso siempre da una gran alegría ya que estoy, les aviso que en todo enero vamos a estar en Tío Curcio todos los jueves así que también contamos ese tema Siento muchas ganas, siento tantas ganas de seguir contigo